Abogados del entorno uribista aseguran que alias el Tuso Sierra le envió una carta a la Corte Suprema para decirle que en el año 2010 los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara lo visitaron para presionar su testimonio contra Santiago y Álvaro Uribe, pero las declaraciones anteriores a la visita contradicen esa versión. El complot Tasmania, como se conoció el montaje político, judicial y periodístico que se hizo contra el investigador estrella de la Corte Suprema, magistrado auxiliar Iván Velásquez en 2007, tuvo como actores principales no solo al narcotraficante Tuso Sierra, sino también a su abogado Sergio González, condenado años después precisamente por su participación en ese montaje. También participaron en el complot Santiago y Mario Uribe, hermano y primo del jefe de Estado Álvaro Uribe. Obtener esas pruebas con apego total a la verdad y a la ley. Sierra estaba en prisión con alias Tasmania, quien terminó enviando una carta que llegó a las propias manos del presidente Uribe en la casa de Nariño, en que afirmaba que el magistrado Velásquez lo había presionado para que hablara en su contra. Tiempo después, Tasmania confesó ante la justicia que la carta la escribió el abogado de Tuso, su compañero de cárcel, y que la firmó porque le prometieron una casa y mejores condiciones de reclusión. Como no le cumplieron, reveló que lo que dijo del magistrado Velásquez no era cierto, y contó que el Tuso era familiar político de Mario Uribe, al tiempo que su abogado González era vecino de oficina del hermano y del primo del jefe de Estado. Buscaban desprestigiar la investigación contra Mario Uribe y otros aliados del gobierno de entonces por sus nexos con grupos paramilitares. La carta del Tuso cierra de esta semana de la Corte Suprema, que fue tramitada por al menos uno de los apoderados de Uribe Vélez, contradice lo que él mismo declaró bajo juramento en 2012 respecto de la otra carta, o sea, la que, según el Tuso, le escribieron Santiago y Mario Uribe a alias Tasmania en 2007. El presidente manda la siguiente razón. A mí no me puede llegar una carta hacia el sol de los amarillos por una vía sin transconoclórica. Esta carta la tienen que erradicar en presidencia. Entonces, hay otra carta, copia, que es la que se radica en presidencia. El Tuso cierra, continuó relatando la historia a Tasmania en esa declaración judicial que dio dos años después de las supuestas presiones que habría recibido en 2010 de los tres congresistas según su carta de hoy. Hablando de la Tasmania, dijo... Los beneficios prometidos a Tasmania para que mintiera sobre Iván Velásquez también beneficiarían a unos jefes paramilitares. A Macaco hace lo de la Fragata, a Don Bernas hace lo de la Fragata, a Don Bernas hace lo de la Fragata y a Tasmania hace lo para el patio Justicia y Paz. Cuando mandamos la carta nos mandaron la respuesta diciendo que no había ningún problema. El Tuso Sierra dijo que pudo ingresar a Justicia y Paz, donde recibiría disminuciones penales, por el impulso de los familiares del presidente de la República y a los congresistas uribistas. Como la ayuda de la representante Rocío Arias, de Leonora Pineda, del senador Miguel Alfonso de la Suriella, del senador Oscar Arbolea, del doctor Oscar Arbolea Palacio, de Guillermo Gavilla Zapata, de Mario Uribe Escobar, de Santiago Uribe Vélez. La vota, perdón, que me ayudó mucho, fue el ministro Sara Alfredo de la Vega, en cabeza del abogado Abelardo de la Suriella. Hoy, el Tuso Sierra desdice sus propios dichos.